Cuántas noches Y tú no estás Sueño tanto tenerte Y tú no estás Cada minuto amor Y yo me arrepiento de mi error Si por mi culpa te perdí Quiero volver a ti Por favor permítelo Quiero tenerte aquí Amarte hasta morir Quiero volver a ti Y decir perdóname No sé vivir sin ti Yo no supe apreciar tu amor Le digo que importancia ya lo sé Quiero pedirte lo que me comprendas Por favor nadie es perfecto Solo mío Quiero volver a ti Quiero volver a ti Por favor permítelo Quiero tenerte aquí Amarte hasta morir Quiero volver a ti Y decir perdóname No sé vivir sin ti Quiero volver a ti Quiero volver a ti Y decirte lo que siento por ti Quiero volver a ti Yo quiero tener Quiero mi mar Quiero besarte Quiero volver a ti Nadie comprende lo que ensucio yo Quiero volver a ti Permítelo Quiero amarte hasta morir Quiero volver a ti Sé que no supe apreciar tu querer Ni tu amor Quiero volver a ti Perdóname Todo será diferente Sabra, bali, baluas Perdóname Quiero volver a ti Y decirte lo que siento por ti Quiero volver a ti Quiero volver a ti Quiero volver y arrullarte entre mis brazos Quiero volver a ti Sueño tanto tenerte Y tú no estás Quiero volver a ti Quiero volver a ti Y cada noche que pasa Yo te quiero mucho más Y si amaste mi suerte Te amaré hasta la muerte, mami Igual que ayer Quiero volver a ti ¡Suscríbete! Gracias.